Ay, los agoreros del mal vuelven a mentir, señalando que la Comisión Federal de Electricidad no tiene capacidad de producir energía eléctrica suficiente para el verano. Reforma y el Heraldo difundieron una mentira según la cual la Comisión Federal de Electricidad se vería rebasada por la ola de calor que vive en estos momentos nuestro país y que por ello habría apagones. Esto es falso. La manipulación informativa busca sembrar incertidumbre, pero les decimos a todas, a todos, no se dejen engañar. La Comisión Federal de Electricidad cuenta con capacidad suficiente para atender la demanda máxima de energía durante el verano. Y fíjense esto, actualmente la Comisión Federal de Electricidad cuenta con la capacidad para garantizar el acceso a la electricidad a los más de 47 millones de usuarios que hay en México. Con la onda de calor actual se estima que la demanda de energía aumente hasta un 5% en todo el país. La Comisión Federal de Electricidad tiene cubierta esa demanda y de sobra, pues cuenta con un margen del 11%. Hasta el momento no ha faltado la electricidad. Las condiciones de operación en todo el país son normales. La CFE cuenta con la infraestructura en la Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de Distribución para garantizar la demanda de energía eléctrica en toda la República Mexicana. ¿Pero qué creen? Esto pasó hace algunos días. Hoy la portada de Reforma nuevamente publica a ocho columnas la misma mentira. ¿Cuál es el propósito de Reforma? Intentar que el pueblo dude de la buena acción gubernamental. Vean nada más, ocho columnas. Se pasan, sí se pasan.